Sale mi gente bonita, estamos de regreso Somos un ronza que sigan bailando Para que sigan gozando en esta bellísima ya madrugada Venga, y se llama Popurrí Julia, dice Julia, dice que me quiere, yo digo que no es verdad Julia, dice que me quiere, yo digo que no es verdad Porque se me va negando algo que me puede dar Porque se me va negando algo que me puede dar Ella dice que sí, pero no me dice cuándo Ella dice que sí, pero no me dice cuándo Tiene miedo que la deje, como el chiquito bailando Tiene miedo que la deje, como el chiquito bailando Guiña, dice que me quiere, yo digo que no es verdad Julia, dice que me quiere, yo digo que no es verdad Porque se me va negando algo que me puede dar Porque se me va negando algo que me puede dar Ella dice que sí, pero no me dice cuándo Ella dice que sí, pero no me dice cuándo Tiene miedo que la deje, como el chiquito bailando Tiene miedo que la deje, como el chiquito bailando Tiene miedo que la deje, como el chiquito bailando Tiene miedo que la deje, como el chiquito bailando Tiene miedo que la deje, como el chiquito bailando Tiene miedo que la deje, como el chiquito bailando Tiene miedo que la deje, como el chiquito bailando Tiene miedo que la deje, como el chiquito bailando Tiene miedo que la deje, como el chiquito bailando Tiene miedo que la deje, como el chiquito bailando Y ese es amor Del hombre de las teclas mágicas Chico Madrid Oye Salud Y seguimos bailando Seguimos gozando A la voz salida Y a la voz mejor que se la Y a la voz mejor que se la